Continuamos ya en Francamente y nos acompaña Gisela Rojas Ponce, encargada de Cine y Música del Festival Internacional de Arte Contemporáneo de León. Gisela, muchas gracias por venir con nosotros y platicanos y compartimos un poco de las novedades de esta edición. El FIAC, un evento ya importante que ya viene agarrando a raigo en León. Pasó por algunos problemas en alguna temporada, pero afortunadamente regresa y regresa con nuevos bríos. Platicanos un poco de las novedades. Exactamente, en esta ocasión el FIAC se consolida ya en la ciudad como uno de los festivales con mayor tradición. Esta es su edición número 21. Vamos a estar aquí en la ciudad del 7 al 11 de noviembre. Tenemos invitados de varias partes del mundo, no únicamente artistas nacionales. Tenemos una compañía que se llama WHS, que nos visita desde Finlandia. Bueno, ellos tienen dos espectáculos, Dive, que es en la alberca deportiva de la Deportiva, Enrique Fernández Martínez de la Deportiva Estatal. Es un espectáculo que mezcla danza aérea con danza acuática. Ok. Entonces es como nuestro evento más fuerte, también de la misma compañía. Tenemos otro espectáculo que va a estar en el Teatro María Griver, que se llama Pinta, que es un poquito parecido, pero ahí en el Teatro María Griver vamos a construir nosotros como una especie de alberiquita pequeña. Ok. Entonces los montajes de verdad son muy divertidos, visualmente son muy bonitos también. Si tienen oportunidad de asistir, pues ahí los esperamos. Te platico también que tenemos eventos para toda la familia. No queremos dejar de lado a los más chiquitos de la casa, ¿no? Porque se trata de iniciarlos desde pequeñitos, que se acerquen al arte. Tenemos un evento que se llama El Pozo de los Mil Demonios, en el Teatro Manuel Doblado, que son marionetas. Dentro de la programación infantil también nos acompaña una compañía de Perú, que se llama Teatro a la Plaza, con una obra de teatro que se llama Como el Agua, que es específicamente teatro para bebés. Ok, excelente. Digo, es parte principalmente de las innovaciones en el arte, ¿no? De tratar de abarcar otros públicos. Tratar de abarcar otros públicos y acercar también al público, porque muchas veces se piensa que el arte contemporáneo es únicamente para unos cuantos. Entonces queremos romper como un poquito ese mito, acercar a toda la gente, y prueba de esto es que vamos a tener cine en tu plaza, que es un programa que ya viene trabajando el Instituto Cultural de León, pero que en esta ocasión lo vamos a meter como parte del Festival Internacional de Arte Contemporáneo. trabajamos haciendo proyecciones en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en los denominados polígonos en desarrollo, que son estas zonas que están en la periferia de la ciudad y cuya población muchas veces no tiene como manera de asistir al centro por una u otra razón. Sí, sí, los traslados. Son proyecciones que están prácticamente en los cinturones de la periferia, ¿no? En los cinturones, exacto. Vamos a tener, ahorita se me viene a la mente, vamos a tener una proyección en los castillos, que es la inaugural. Vamos a tener otra proyección hasta Santana del Conde, que después también dejamos olvidados como esa parte. Las comunidades. Las comunidades rurales. Entonces en esta ocasión vamos a trabajar ahí también en Santana del Conde. ¿Qué tipo, por ejemplo, de proyecciones estarán realizando? Las proyecciones que realizamos en los polígonos de desarrollo, por lo regular las hacemos enfocadas a un público familiar infantil. El tema, el eje rector en esta ocasión de la programación es día cero, que es el día que las ciudades se quedan sin agua. Es un tema que está ahorita como muy en boga por todo esto que está pasando en la Ciudad de México, que ya lo tenemos muy cercano. Entonces nos gustaría... Y en León, que también, que está más cercano. Yo también estaba muy cercano. Entonces, sensibilizar a la población, dar a conocer ese tema en Cine en tu Plaza, las películas que vamos a tener van relacionadas con esto, que es el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente. Así es. Y igualmente todas las actividades. También dentro de cine vamos a tener en el Cine Club de la Casa Diego Rivera la gira de documentales ambulante, esta que fue fundada por Diego y por Gael, con una línea de programación que se llama Contra Viento y Marea. Son cinco documentales. Vamos a estar ahí todos los días a las seis de la tarde en la Casa de la Cultura de Diego Rivera. Para que nos acompañen, los documentales igualmente van enfocados a este tema del cuidado de la ecología y de la relación que tienen los seres humanos con su entorno, de cómo o la cuidan o cómo la destruyen. Así es. Entonces, también por esa parte está interesante. Vamos a tener algunos conciertos en este nuevo recinto que vamos a inaugurar, que es Plaza de Gallos. Plaza de Gallos. Muy bien. Ya hablamos un poquito de los artistas internacionales que nos acompañan, entonces vamos a darle cabida a los artistas locales. Va a estar con nosotros el ensamble a tempo, que es un ensamble únicamente compuesto por músicos guanajuatenses. Ellos se van a presentar en Plaza de Gallos con una obra que se llama electroacústica, electroacuacústica. Van a estar ellos por ahí. También en Plaza de Gallos, la Orquesta Sinfónica Pinto Reyes, que es la de la Escuela de Música de León, va a estar presentando Itaipú de Philip Glass. Con ellos, de hecho, vamos a clausurar ahí en Plaza de Gallos el domingo 11 a las 7 de la noche. Seguramente espectacular con Philip Glass. Claro. Perfecto. Y yo creo que es parte, finalmente, de una programación interesante. Vamos, el mensaje yo creo que transversal del cuidado de los recursos naturales y en concreto el agua. Del agua. Digo, aparte de pertinente, es necesario. Digo, no solamente por las problemáticas que se vienen, sino que es una labor transversal. Me parece importante que eso en el FIAC, perdón, empiecen a imprimirle como ese sello, ese mensaje ciudadano y que este sea cada vez más actual. Creo que es una parte importante, ¿no?, del diseño de la temática de este día. Exacto. Lo que hicimos hacer en esta ocasión, porque es un tema que está muy en boga y sobre todo porque muchas veces no tenemos como la conciencia de este cuidado del medio ambiente y además me parece que es muy cercano al público, ¿no? Entonces, a mí, en lo personal, la programación que tratamos de hacer en este año es muy cercana buscando que la gente se involucre más en el festival, que se apropie el festival porque, pues, al final lo hacemos para la ciudadanía, ¿no? Así es, correcto. Repítenos, por favor, ¿hay algún costo para alguno de los eventos? Sí, tenemos costo en algunos eventos, obviamente tenemos dos o tres que son en plazas públicas, por ejemplo, Cumbian Charisimo, para esas personas que les guste, pues, bailar y eso. Sí. Van a estar, va a estar Sonido, Gallo Negro, Grupo Quali, Tropical Forever en la Plaza Fundadores. Excelentes y popularísimos, diría yo. Popularísimos, exactamente, para los que les gustan bailar. Este, ese evento es completamente gratis, también sin en tu plaza y ambulante. Los demás eventos sí tienen una cuota de recuperación que es mínima. Real te gastas más dinero en una salida al cine o en una... Seguro que sí. Entonces, la cuota es mínima. La venta de boletos, pues, ya está en las taquillas del Teatro Doblado, en Ticketmaster. Ahí pueden revisar la programación, este, en la página del instituto. Muy bien. Que es www.institutoculturaldeleon.org, recordarles las fechas del festival, que es del 7 al 11 de noviembre y el eje programático en esta ocasión, pues, es el día cero. Perfecto, día cero con el FIAC en esta ocasión. Pues, Gisela, me parece que están, finalmente, haciendo un esfuerzo muy importante por fortalecer el FIAC, que se mantenga, finalmente, como un festival que ya había tenido y había ganado un lugar en León. Sí. Afortunadamente, se ha rescatado y, pues, bueno, que esto fue, finalmente, el reinicio, pues, de un fortalecimiento cada vez más grande, más amplio, más diverso, este, con mayores alcances dentro de un festival que debe de permanecer, ¿no? Creo que es importantísimo. Sí, exacto. Nosotros iniciamos en 1900... Bueno, nosotros. Inició el festival en 1994. Sí. Hemos tenido algunas pausas, pues, por cuestiones muchas veces ajenas a nosotros. Claro. Este, y en esta ocasión, pues, con el número 21, el festival se retomó, otra vez ya, como dándole esta importancia. En 2016. Así es. Si mal no recuerdo, en 2000 trabajamos el tema de glitch y singularidad, que es la inteligencia artificial. El año pasado, cuerpo social y en esta ocasión, pues, el día cero y esperamos darle continuidad para afianzarlo en la población. También nosotros, para poder traer cada vez mejores artistas de mayor calidad, que al final es lo que se busca, ¿no? Es una ventana muy pequeñita que tenemos nosotros como ciudadanos de acceder a espectáculos y a nuevas formas de hacer arte. Entonces, partiendo de ahí, pues, lo que buscamos únicamente es hacer crecer al festival y que la población se acerque más al arte, pues, contemporáneo, pero al arte en general. Exactamente. Bueno, bien, te agradezco muchísimo, Gisela, que es una invitación. Recuérdalo usted, ¿a partir del 7 de noviembre? Del 7 de noviembre hasta el 11 de noviembre. Por ahí pueden revisar la programación en la página del Instituto Cultural de León. Igual en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Instituto Cultural de León. El FIAC tiene su propia página en Facebook y su propia página de Internet, que es FIAC MX. FIAC MX, ok. FIAC MX, en Instagram y en Twitter nos encuentran como ArrobaCulturaLeón y a FIAC lo encuentran como FIAC MX. Perfecto. Pues bien, es Gisela Rojas Ponce, encargada de cine y música del Festival Internacional de Arte Contemporáneo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, los esperamos. Perfecto. Ya tiene la invitación ahí, espérelo. A partir del 7 de noviembre, el Festival Internacional de Arte Contemporáneo. Vamos a un corte, regresamos.